Cuba Información Trataré de defender las tres grandes pasiones que defiendo en este diálogo junto a ustedes. Primero mi familia, que si estoy aquí es gracias a la formación que recibí de ella. Una familia humilde, crecida con la revolución y que la causa también de su pasión es la defensa de la revolución. Y bueno, yo soy hija de esas raíces y de esa formación. La segunda pasión que tengo, bueno, lo entenderán, hacer un periódico, es algo que me desborda. Pero hacer un periódico con un sentido y con una fe de vida también, que es para defender a Cuba. Y esa es la tercera pasión y desde esa región del sentimiento es de la cual les voy a estar hablando en la tarde de hoy. Desde el ánimo entrañable que tengo en esta oportunidad y tengo que agradecerle a todos los amigos de la solidaridad por esta oportunidad que me ha permitido también crecer como ser humano. Y además de crecer como ser humano, sostener con más firmeza esos sentimientos imprescindibles que aún no lo estimulan a seguir defendiendo las causas que defendemos desde Cuba Socialista. Que no encuentran por límite solamente su mapa geográfico, sino que toda la universalidad de sus valores y de sus mejores sentimientos. Y realmente estar acá junto a la solidaridad ha sido una oportunidad para no solo disfrutar de la calidez extraordinaria de la cual ustedes nos proveen, sino también para entender la importancia extraordinaria que tiene Cuba. Y ese sentimiento es muy genuino porque cuando uno observa el mapa que hay aquí reunido de todas las fuerzas progresistas que están acá, nos da realmente mucho orgullo que sea nuestro país la causa que los aglutine, que los haga conocerse más, acercarse más y sobre todo articularse en función de una estrategia que nos supera y que nos universaliza y nos abraza en esa lucha extraordinaria que es defender un mundo mejor y eso para mí de verdad significa un extraordinario orgullo y nada, quiero saludarlos desde un profundo agradecimiento. Es eso, es eso lo que quiero comentarles previamente. Entonces, en la conferencia, yo me preguntaba antes de hablar sobre los medios de comunicación en Cuba, yo decía, ¿para qué? Lo que yo les diga, ¿qué destino puede tener que les sea de importancia a todos estos compañeros que me acompañan? Y dije, ¿puede tener dos posibles? O voy a intentar apoyar dos líneas sobre todo de mensaje. Seguir alimentando los elementos de juicios que tengan ustedes para desmontar ese concepto reduccionista y oprobioso de que en Cuba no existe libertad de expresión. Entonces, con esta conferencia tengo la humilde ambición de tratar de ofrecerles los argumentos que puedan ayudarlos a ustedes desmontar esa vil mentira. Y segundo, que puede ser el otro curso de este diálogo, más que una conferencia de este diálogo, es cómo con nuestra actuación podemos también ponerle límites a aquellos que justamente se nombran paladines de la libertad de expresión y lo que están haciendo constantemente es cuartando y también cortándole, por supuesto, las alas a la libertad de expresión de la revolución cubana. Entonces, eso es lo que pretendo con este diálogo, que ustedes puedan ganar en elementos de juicio para desmontar esos dos elementos. Que en Cuba no hay libertad de expresión. Ese es un elemento que se repite y se repite hasta el cansancio justamente por los medios de la desinformación. Yo, bueno, me gusta siempre estar con la nueva carta magna en la cartera. Acá está, la que acabamos de refrendar. Primero votar el 24 de febrero y proclamar el 10 de abril, cuando se cumplían 150 años de la primera constitución de la República en armas allá en Guaymar o el 10 de abril de este año, 150 años después, estaba naciendo la Cuba un nuevo texto constitucional que justamente lo que abraza y persigue es cómo seguir construyendo Cuba socialista. Desde el entendimiento de un país mejor, desde lógicas sostenibles y también desde un bienestar social que siga pensándose desde la colectividad y desde la nobleza de los sentimientos que defiende Cuba. Entonces, en el artículo 54 de esta constitución, que yo les leeré, dice El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Y en el artículo 55 de nuestra constitución, se reconoce a las personas la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Los medios fundamentales de comunicación social en cualquiera de sus manifestaciones y soportes son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Pero, para llegar a este articulado y a estos elementos y presupuestos que sustentan la Carta Magna de nuestra República, no estamos hablando de que es un elemento nuevo. De hecho, en la constitución aprobada en el 76, el artículo 53 también aborda un tema como este y reconoce la libertad de prensa en nuestro país. Pero, la propia historia de la revolución cubana que el año pasado arribó a sus primeros 150 años ratifican también esa vocación de que la prensa sea parte consustancial a los procesos de liberación y de emancipación de los cubanos. En plena manigua libertaria, 150 años atrás, también nació un periódico como el Cubano Libre o José Martí fundando el Partido Revolucionario Cubano, un 14 de marzo estaba creando el periódico Patria o más adelante después vuelve a nacer también el Cubano Libre en otra edición en la Sierra Maestra. Y así, hay ejemplos suficientes de cómo los revolucionarios, los patriotas que fundaron el proceso de liberación de nuestra nación entendieron siempre la importancia de que la prensa fuera parte de ese ejercicio liberador. Y bueno, la revolución cubana, año 59. Y ahí quiero empezar a describirles un poquito ese ecosistema de medios cubanos. Bueno, la revolución, ustedes saben que se replanteó toda la institucionalidad, todas las estructuras que sostenían la interpretación, por supuesto, de su propia dinámica intensa y además apasionante. Y en medio de todas esas energías, bueno, nacieron tres periódicos nacionales, de alcance nacional, ahí, bueno, no por chauvinismo, pero tengo que empezar mencionando al periódico Granma, nacido el 3 de octubre del año 1965, el mismo día que nacía el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Por lo tanto, desde que nace ese periódico, el comandante en jefe lo está situando en la línea defensiva de la nación cubana. Y además de ubicarlo en la línea defensiva de la nación cubana, también le estaba dando la responsabilidad, y así ha sido hoy. Pretendemos seguir abrazando ese propósito de ser parte indisoluble de la reproducción del capital simbólico y cultural de la nación cubana y de su identidad. Ahí están los más de 5 millones de documentos que tiene el patrimonio de ese periódico para demostrar que no puede hablarse de la revolución cubana si no se va a sus páginas, por mucho que los que se llaman los grandes abanderados de la libertad de expresión nos quieran reducir, como el periódico aburrido, gris, en fin, y toda esa serie de estereotipos con los cuales tratan de denigrar nuestra labor. Porque saben, de hecho, el valor de sus páginas, páginas de combates y que nacen. Como mismo nació el periódico Patria cuando lo fundó Martí, para fundar y amar en la pasión por la verdad. Les hablo de Granma, y perdonen el paréntesis, desde la pasión, de lo que defiendo. Y también está, por supuesto, el periódico Juventud Rebelde, el periódico de la juventud comunista, de la juventud cubana, en toda su dimensión. Y bueno, el periódico de los trabajadores, así se llama, trabajadores. Hay tres periódicos de alcance nacional, estamos hablando de más de 200 publicaciones seriadas, estamos hablando de más de 8 canales de televisión de alcance nacional, pero más de 15 telecentros, que son televisoras provinciales, y estamos hablando también de las corresponsalías, también audiovisuales, que se despliegan por toda nuestra geografía, y supera la cifra de 160. Hay que hablar también de dos agencias, bueno, la ACN, la Agencia Cubana de Noticias, y nos acompaña también en este espacio el corresponsal nuestro de Prensa Latina, que este año, de hecho, en este mes cumplirá 60 años, fundado por el comandante Ernesto Che Guevara y también por Maceli. Estamos hablando de esas dos agencias, estamos hablando de 100 emisoras de radio nacional, y para concluir un poquito esta descripción física del ecosistema mediático cubano, también hay que hablar, por supuesto, de todo el entorno digital que se ha ido desplegando con mucha intensidad, y bueno, el primer periódico que empezó a tener su correlato digital fue el periódico Granma en el año 1995, bajo unas condiciones extraordinariamente complejas de ello, no teníamos servidores alojados y había que llevar los trabajos en un disco, ya no recuerdo ni el nombre de esos discos, pero bueno, en esos discos había que llevarlo al aeropuerto, hacían el favor desde la Embajada de Canadá de actualizar la página web, bueno, todo ese camino tan tortuoso se tuvo que seguir para estar en ese espacio conviviendo, adelantándonos un poquito a su tiempo a esta Cuba Debate, y hoy hay una cantidad de publicaciones también extraordinarias hechas desde Cuba por el proceso de la revolución. Un poquito la descripción de esta infraestructura, ¿no? Pero hay que hablar también de una infraestructura que ha estado golpeada igualmente por la acumulación de los efectos del bloqueo, un país que cada año pierde más de 4.000 millones de pesos por lo complejo que se le hace el acceso a todo el entorno material con una economía además abierta. Y bueno, no me adentro mucho en este tema cuando el profe José Luis lo abordó con tanta profundidad y dominio. En fin, que también es un sector golpeado por la situación, por supuesto, económica. Aún así, hay toda una conciencia de lo que significan nuestros medios de comunicación y se hacen esfuerzos para, progresivamente, tener una tecnología que nos ponga en mejores condiciones. Hablándole de la estructura de nuestros medios de comunicación, tengo que hablarle de estructuras. Bueno, en el caso de Granma, tenemos unos 200 trabajadores. Es un periódico con una representación en todo el país, con corresponsalías en todo el país. Y con un personal extraordinariamente capacitado y habilitado para crecerse ante los nuevos desafíos. Esa era una de los elementos motivadores de este diálogo. Y sí, por supuesto, la capacitación, que ahora no se puede entender a los periódicos, no pueden entender sus narrativas o no pueden entender la manera de continuar construyendo sentido desde la forma tradicional que hasta el momento se había hecho desde el lenguaje explícito de la comunicación impresa o desde el lenguaje de la comunicación audiovisual o radial. Hoy estamos hablando de un escenario que tiene un relanzamiento desde la transmedialidad. Y hay que hablar de la comunicación en 360 grados. Y desde esa perspectiva también tiene que replantearse granma. Y cuando digo granma, es como un estudio de caso, ¿no? Imagínense, a partir de este ejemplo, es parte de las preocupaciones de mi colega de encauzar un escenario de despliegues sucesivos en los cuales el mensaje de ese medio de comunicación se multiplique a partir de toda la diversidad de lenguajes de una manera armónica y también, por supuesto, holística en la planificación y en el diseño de su agenda editorial. Y en Granma ya se están haciendo algunos pirinos de productos audiovisuales. Sacábamos la cuenta en el año 2016, se hicieron unos 61 cápsulas audiovisuales, pero ya en el año 2017 y 2018 contabilizamos más de 361 cápsulas audiovisuales pensadas para las redes sociales y también para el periódico nuestro. También inauguramos un espacio de podcast, en fin, que ha tenido que ir repensando y sobre todo enriqueciendo la manera de seguir construyendo la subjetividad, que es lo que más defendemos, por supuesto, desde nuestros haceres y rutinas productivas. Y hay toda una superestructura que acompaña también la modelación de todo ese escenario que se pretende enriquecer. Si bien hay, hoy, por supuesto, tenemos la carta magna que defiende esas esencias, pero ahí se acaba de aprobar una política de comunicación social de la sociedad y del Estado cubano que pretende no solo centrarse en las exigencias y desafíos que deben tener los medios de comunicación en Cuba, sino que tiene que integrar también a todos los elementos, instituciones, organismos con capacidad para, por eso, de hecho, el presidente ha identificado cuatro ejes fundamentales de gobierno y ha ubicado ahí al desarrollo, por supuesto, de la ciencia y la técnica, ha ubicado ahí también indispensablemente el desarrollo de las nuevas tecnologías y, cuando dije de la ciencia, la articulación con las universidades, el contacto directo con el pueblo en la gestión, rendirle cuenta al pueblo de la gestión de gobierno y ha incluido en esos cuatro ejes también de gobierno a la comunicación social. De hecho, todo el Consejo de Ministros de nuestro país tiene presencia ya en Twitter, interactúa constantemente, ahí es un abanderado que está nuestro embajador, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores es un organismo abanderado en Cuba en esos procesos de comunicación pública por la importancia que tiene. No puedo hablarles de medios de comunicación en Cuba y ahí hay una grandísima diferencia en esa refundación que sufrieron los medios de comunicación en nuestro país con la revolución, con esos grandes poderes hegemónicos de la desinformación con los cuales habitamos y de manera tan asimétrica y también, por supuesto, sometidos al peso de su alcance. Bueno, además de decirles que por supuesto el financiamiento del cual ellos disponen es totalmente superior, hay que hablar de que los intereses que defendemos se encuentran en dos polos muy diversos. Quienes dirigen nuestros medios de comunicación no representan a una élite económica, quienes conducen o trabajan en nuestros medios de comunicación no están defendiendo al mercado. Quienes trabajan en nuestros medios de comunicación no defienden los intereses del gran capital y su reproducción. De hecho, al menos en los medios principales del país no existe publicidad, no se sustenta a través de la publicidad y ninguno de los que estamos tenemos otro compromiso que no sea el de servicio público, de vernos al pueblo, de vernos también a la defensa de ese pacto con la verdad y sobre todo desde una postulación obra ética que no niegue en ningún momento la limpieza y la moral del proceso cubano. Entonces, en medio de esas características, por supuesto que no nos pueden entender porque no hacemos concesiones con los principios que se defienden desde nuestra agenda mediática y con las causas que se defiendan desde nuestro país. Les hablo de esta descripción pero también debo comentarles que todo ello transcurre en medio de un escenario muy hostil sometido no solo a ese bombardeo para procurar deslegitimar a nuestros medios de comunicación y presentarlos como los medios oficialistas y solo reproductores de la como si fuéramos reproductores enajenados ¿no? de una realidad que hay que defender a ultranza y desde nuestros medios de comunicación se ejerce un pensamiento militante comprometido profundo siempre no hemos logrado todo lo que queremos y somos muy exigentes con nosotros mismos y de hecho esa es la mirada dialéctica que hay que tener de como ser cada día un poquito mejor en lo que hacemos y ese es un debate muy fuerte que tenemos al interior de nuestros medios medios que también además de sufrir por supuesto esa descapitalización que ahorita yo les hablaba de tipo material ha sufrido también una erosión y una descapitalización de sus fuerzas porque como mismo esos medios hostiles tratan de negarnos y avasallarnos y desconocernos igualmente ejercen una labor ustedes saben que de hecho el año pasado la administración de Trump aprobó 20 millones de dólares para la subversión contra Cuba y eso ese capital tremendo se distribuye en una serie de proyectos hay una yo les puedo pasar una dirección donde está toda la descripción de lo que persiguen y cuánto se le puso el año pasado a cada uno de esos proyectos para incentivar la formación de liderazgo para incentivar la creación de supuestos medios independientes independientes son los medios me disculpan pero yo nunca les podría llamar ni medios independientes ni medios alternativos cuando son medios mercenarios financiados desde una potencia extranjera que justamente quiere negar la autoridad moral y la soberanía de nuestro país por lo tanto ese término no es más que un eufemismo y parte del cinismo que practican para vendernos sus verdades en ese caso han procurado también implosionar a nuestros medios de comunicación erosionando a su capital ¿de qué manera? tratando de seducir a las fuerzas jóvenes que nos llegan ¿cómo? bueno es muy fácil pagándole por un trabajo por un trabajo cuotas salariales que cuando tú las multiplicas por 25 bueno nos dejan en una situación muy compleja en medio de la situación financiera y económica que tienen también nuestros medios de comunicación y por eso siempre es muy importante a veces decimos quien ha llegado a Granma no llegó a un centro de trabajo únicamente llegó a un puesto de combate y digo puesto de combate no desde el sentido no desde el sentido guerrerista de la expresión pero sí de lo que significa el desprendimiento el sacrificio y la conciencia de lo que se defiende con el altruismo que hay que hacerlo en ese espacio de entrega cotidiana y en el caso de en el caso de este proyecto que les estoy diciendo de hecho la Unión de Periodistas de Cuba hizo un levantamiento y hay más de 800 medios de comunicación desde esas redes digitales procurando erosionar contaminar las versiones sobre nuestra realidad y todo eso también está ahupado ¿no? y entra en medio de un escenario tan complejo como la creación de una llamada fuerza de tarea también por Trump que persigue desde sus laboratorios tratar de bombardear a Cuba de muchas fake news y probar en esas redes sociales buscar la manera de también desmontar la institucionalidad cubana y también negar los logros y conquistas de ese proceso en los últimos días si usted hace un levantamiento de contenido es muy frecuente que se trate a la colaboración cubana médica internacional de hecho hemos estado presentes casi más de casi medio millón de cubanos han estado en esta experiencia internacionalista de entrega y en más de 160 países en estos 60 años de revolución entonces están tratando de levantar la matriz de opinión que van de esclavos y eso es constante y empiezan a alinearse reproduciendo esa matriz de opinión en esos medios de comunicación por ahí para tratar de afectar bueno ya desmontaron ustedes saben lo que ocurrió con el convenio de colaboración que existía con Brasil ante la llegada de Bolsonaro casi 10.000 médicos cubanos estaban allá y casi 10.000 y bueno ha quedado esa población a merced de una situación muy compleja y sin atención después de ocurrir todo ese chantaje de parte de Bolsonaro y todo su seguimiento a Trump estoy hablándoles de eso pero también si todo lo que ellos encuentren un espacio para destruir el consenso de la revolución cubana ellos lo van a incentivar lo van a propiciar y lo van a cacarear hasta el cansancio de hecho en el propio proceso de la constitución en un primer momento cuando el 2 de junio del año 2018 en la en la primera sesión extraordinaria de la novena legislatura de la asamblea nacional surge la comisión constituyente lo primero que trataron de hacer fue desconocer la legalidad de esa constitución de ese equipo de trabajo de ese de esa comisión y cuando usted observa la la composición de sus integrantes puede advertir y eso lo digo desde la humildad para nada desde la vanidad porque si algo bueno tuvo esta constitución y extraordinario es que nuestro trabajo solo sirvió de plataforma para un ejercicio de participación popular solo solo eso porque esta es la constitución del pueblo cubano no de esa comisión constituyentista bueno empezaron a tratar de esas plataformas que crearon que de hecho una de ellas cerró interesante recientemente parece que como no lograron ese objetivo no tenía mucha razón de ser entonces empezaron a deslegitimar bueno la legalidad que por supuesto era parte de lo establecido en la constitución del 76 esas disposiciones y siendo cabal a ese cuerpo jurídico así se procedió pero la composición de ese equipo de trabajo era una especie de Cuba concentrada por los diferentes sectores de los cuales procedíamos yo misma me preguntaba es mío que voy a hacer yo acá que voy a aportar si yo soy una simple periodista me veía desde esa dimensión y uno empieza a advertir que también es una oportunidad para crecer y más con la conducción del general de ejército que la mayor lección que nos dio es que ninguno de los que estábamos en esa mesa teníamos la verdad la verdad la iba a tener el pueblo y así mismo con ese principio se actuó y por supuesto también asesorado por un equipo de profesores y hubo más de cinco años de estudios previos para entender y buscar que nuestra constitución fuera no solo lo más revolucionario sino también con una concepción trascendente para su tiempo entonces bueno cuando ya después eso no funcionó ese criterio fue desmontado empezaron a decir que iba a ser toda una caricatura el debate popular que ahí iban a ir obligados los cubanos esas fueron las otras matrices que empezaron a mover o que no era cierto que se fuera a propiciar con ese alcance popular cuando después vieron que ese debate que empezó por cierto un 13 de agosto en honor por supuesto al constitucionalista mayor y de ello esta es su constitución también el 13 de agosto hasta noviembre del año 2018 y vieron que fue avasalladora la presencia de la población cubana más de 8 millones de cubanos participaron en esa consulta popular bueno la verdad era no había manera de negarla quedaron ellos mismos frente al espejo de sus mentiras y después de todo ello empezó bueno por supuesto el proceso para volver no les puedo contar la cantidad de ejemplos la cantidad de proyectos que íbamos haciendo y uno trataba de superar al otro y superar al otro fueron muchas las versiones que se redactaron entonces después que terminó ese proyecto bueno el proyecto inicial fue transformado y en todo este proceso también intervino la asamblea nacional en representación del pueblo en varias ocasiones y fue de hecho por supuesto la aprobó antes de ser sometida a referéndum ese proyecto se modificó en más del 60% de su contenido en más del 60% entonces después ya no tenía ninguna razón porque esa era otra matriz de opinión que empezaron a mover nada de lo que dijo el pueblo va a ser escuchado nada va a ser tenido en cuenta y bueno que van a decir ante la contundencia del resultado de ese proceso les hablo de eso porque constantemente vamos a estar conviviendo con ese escenario de tergiversaciones con ese escenario con esa nocividad a toda costa y hay que estar en primer lugar hay que estar inoculado hay que estar inoculado y la manera más bueno al menos ese es el camino que siempre ha escogido la revolución para ello es justamente la preparación de nuestras personas para convivir en ese espacio con más formación con más recursos también y habilidades para moverse en ese escenario en la defensa de su futuro y de su presente también con un camino como es el de el empoderamiento por supuesto en el acceso a esas tecnologías de las bases sociales de la revolución hoy en el país bueno fue el país que más creció en el acceso a Facebook el año pasado más de un 360% creció el acceso de los cubanos y estamos hablando de que hay más de 3 millones de cubanos en internet a través de interactuando en esas redes sociales y se ha creado una base y una infraestructura que se ha avanzado decisivamente en los últimos años y todo ello también contando con el apoyo de de la revolución chavista con el apoyo de Hugo Chávez fue que pudimos acceder al cable de fibra óptica anteriormente cuando usted miraba el mapa estábamos franqueados todo el tiempo y los mismos que nos negaban ese acceso eran los primeros que después decían mira el gobierno cubano no le permite a los cubanos acceder a internet cuando vuelve a repetirse el guión cínico y y aberrante cuando eran ellos los primeros que nos tenían sometidos a ese aislamiento bueno internet se convierte en una extraordinaria oportunidad para defender las esencias del país de manera masiva con nuestra fuerza que es nuestro pueblo no hay nada que lo sustituya y también con el acompañamiento de la solidaridad de los amigos y ese es otro otro pedido ¿no? sensible que a uno le gustaría hacer porque uno en esas burbujas que nos crean de interacción Facebook cambia actualiza su algoritmo cada tres meses y cada vez busca la manera también de mercantilizar más los accesos a esa red ahora si usted quiere posicionarse más en esa red tiene que pagar y ese contenido podría visibilizarse un poquito más y tener más alcance en fin todo el tiempo están buscando cómo guardar sus libertades y las posibilidades de las cuales se puede disponer con ese herramiental bueno apostamos por asumir esas herramientas y ponerlas en función de la defensa de la verdad de Cuba de su sistema de justicia social su sistema antiimperialista y en defensa de sus valores que procuran por supuesto que no quede como causa de un país sino que sea también la causa de los pueblos del mundo y esa es parte también del hilo conductor de nuestra presencia acá que agradecemos extraordinariamente y vuelvo a agradecerla pero pensando en el gigante nuestro que es Fidel Castro en algún momento creo que lo que lo conversé con algún amigo yo reparaba en la singularidad de que Cuba cuando en el 59 quedó sometida a un aislamiento diplomático feroz con excepción de hecho en la región de México Fidel siempre apostó a la mirada no solo estratégica sino original singular y de una fuerza tremenda y es apostar a los sentimientos y a los seres humanos y no existía esa diplomacia que nos acogiera que nos reconociera pero no puede haber diplomacia más auténtica que esta que está reunida en esta sala hoy y esos sí son valores que no se pueden desmontar esta es la diplomacia más poderosa la del cariño la del afecto la del respeto de los pueblos y la del acompañamiento por eso quiero agradecerles sinceramente que hayan sido fieles y leales a ese sentimiento y que Fidel se mantenga vivo justamente con nuestra conducta coherente con lo que él sembró muchas gracias aplausos 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 aplausos